La superioridad aérea en el campo de batalla se ha convertido en un componente bélico esencial desde que los primeros aviones de combate surcaran los cielos a principios del siglo XX. A partir de entonces, estas formidables máquinas de guerra han evolucionado en capacidades y variedad de funciones, contando hoy en día las naciones más avanzadas del mundo con una amplia gama de aeronaves capaces de librar distintos tipos de combate aéreo. Sin embargo, es muy probable que la clasificación de estos aparatos no te sea 100% clara, por lo que hoy en la armería te presentaré cuál es la diferencia entre aviones caza de superioridad aérea, interceptores, caza bombarderos, cazas polivalentes, aviones de ataque a tierra y bombarderos. Este video está patrocinado por World of Warships. Si te gusta ponerte al mando de letales máquinas de guerra, entonces no puedes dejar de descargarlo de manera 100% gratuita para tu PC, solo desde el enlace en la descripción de este video. En él controlarás más de 300 altamente detallados barcos de guerra de la historia mundial, desde destructores hasta potentes acorazados y portaaviones, todos totalmente personalizables y ajustables a tu estilo de combate. Con nuevos eventos, avanzados efectos climáticos y actualizaciones constantes, tus batallas navales nunca serán iguales, más aún a partir del 2020 cuando tengas la oportunidad de ponerte al timón de un sigiloso submarino. Tal como en la vida real, estos letales cazadores de barcos intercambian durabilidad por potencia de fuego y contarán con mecánicas especiales para destruir a tus rivales incluso antes de que estos te detecten. Solo tienes que descargar World of Warships desde el enlace en la descripción de este video, y si es tu primera vez jugando, utilizar el código BATTLESTATIONS2020 para obtener 250 doblones, 3 días de suscripción premium, el exclusivo crucero USS Charleston y un slot de espacio adicional en tu puerto, solo por ser suscriptor de la armería. El principal propósito de un avión caza de superioridad aérea es sencillamente el de dominar el cielo sobre el campo de batalla, tomando el control de este y negándoselo a la fuerza aérea enemiga. Este tipo de aviones están diseñados principalmente para superar en combate a otros cazas enemigos, aunque algunos también cuentan con una cierta capacidad de ataque a tierra. Excelentes para llevar a cabo enfrentamientos tanto dentro como fuera del rango visual del piloto, una buena parte de los cazas de superioridad aérea cuentan con cañones rotatorios mayormente de 20 milímetros para el ataque cercano y de último recurso contra otros aviones enemigos, así como misiles aire-aire de corto y largo alcance. Los primeros aparatos de este tipo en ser clasificados como tales fueron el Grumman F-14 Tomcat y el McDonnell Douglas F-15 Eagle, mismos que gracias a la versatilidad de su armamento y de la misma manera que muchos otros aviones de su categoría, posteriormente evolucionaron para cubrir también el rol de interceptores y de cazas polivalentes, los cuales explicaremos más adelante. Además del ya mencionado estadounidense F-15 Eagle, algunos de los ejemplos más claros de cazas de superioridad aérea modernos son los rusos Mikoyan MiG-29, Suhoi Su-27 y Suhoi Su-35S. El Eurofighter Typhoon de la Unión Europea, el también estadounidense Lockheed Martin F-22 Raptor y el Chengdu Aerospace J-20 de China. Un caza interceptor es un tipo de avión de guerra diseñado específicamente para adoptar un rol defensivo, a través de la rápida intercepción y neutralización de cualquier tipo de aeronave enemiga, particularmente bombarderos o aviones espía o de reconocimiento. Tradicionalmente, este tipo de aparatos intercambian el alto grado de maniobrabilidad de un caza de superioridad aérea por una mayor aceleración, velocidad máxima y capacidad de ascenso, aunque hoy en día los aviones puramente interceptores han quedado ya obsoletos, siendo su rol cubierto en la actualidad por los cazas polivalentes. La importancia de los aviones interceptores tuvo su auge durante la época de la Guerra Fría, con el surgimiento de rápidos bombarderos supersónicos capaces de lanzamiento de bombas nucleares, como el soviético Tupolev Tu-22. Así pues, para contrarrestar este tipo de amenazas, se construyeron aparatos como los estadounidenses Lockheed F-104 Starfighter y Conver F-106 Delta Dart, los soviéticos Mikoyan Mi-15, Mi-25, Mi-31 y Suhoi Su-15, el chino Shenyang J-8 y los británicos English Electric Lightning y Panavia Tornado F-3, mismos que pocas décadas después serían sucedidos en el rol de interceptores por otro tipo de cazas más versátiles, capaces de alcanzar muy altas velocidades de vuelo sin comprometer su maniobrabilidad, como el F-14 Tomcat y el F-15 Eagle. Actualmente, el rol de los interceptores modernos es muy distinto, debido principalmente a que la amenaza de los aviones bombarderos ha sido sustituida por aquella de los misiles balísticos intercontinentales. Un avión cazabombardero es sencillamente un caza que ha sido adaptado o modificado para cumplir también con el rol de ataque a objetivos de superficie, ya sea en tierra o en el océano. Se distingue de un avión de ataque a tierra dedicado gracias a que el cazabombardero mantiene las capacidades de combate aéreo de un caza estándar, y es diferente también a un caza polivalente, debido a que este último es capaz de realizar con efectividad una muy amplia gama de misiones, tanto de combate aéreo como de ataque a superficie, mientras que el cazabombardero está más enfocado en el ataque a tierra que en la lucha aire-aire. La importancia de los aviones cazabombarderos aumentó dramáticamente durante las décadas de 1950 y 1960, gracias al desarrollo de más poderosos motores jet que le permitían incluso a los aparatos más pequeños ser equipados con una considerable carga de armamento aire-tierra, sin sufrir degradación alguna en su desempeño de vuelo. Así, durante y después de la Guerra Fría, se construyeron varios aviones de este tipo, como los estadounidenses North American F-100 Super Saver y McDonnell Douglas F-4 Phantom, el soviético Mikoyangurevich MiG-23BN, el hindú HAL HF-24 Marut y el chino Xi'an JH-7. Desde entonces, los aviones cazabombarderos se han vuelto obsoletos, gracias al auge de los más modernos cazas polivalentes. Un caza polivalente es un tipo de avión de guerra capaz de llevar a cabo una muy amplia gama de tareas de combate, desde la superioridad aérea hasta la intercepción de aeronaves enemigas y el ataque a objetivos de superficie. Estas modernas máquinas de guerra han sido desarrolladas principalmente gracias al beneficio financiero que supone el contar con una única plataforma estándar para el desempeño de distintos roles en combate. Y aunque el término caza polivalente es relativamente novedoso, la realidad es que en la historia han existido varias aeronaves lo suficientemente versátiles como para cumplir una muy amplia gama de funciones, como el alemán Junkers Ju-88 o el británico The Havilland Mosquito. Sin embargo, el primer caza polivalente en ser reconocido como tal fue el Panavia Tornado, desarrollado en la década de 1970 de manera conjunta por las potencias de Italia, el Reino Unido y Alemania Occidental, y cuyo objetivo fue el de cumplir con las tareas de superioridad aérea, ataque táctico de superficie y reconocimiento y defensa aéreos, durante operaciones tanto marítimas como terrestres, todo dentro de una misma plataforma de combate. Así pues, en la actualidad toda nación que se considere como una potencia bélica en el aire debe contar con uno o más de este tipo de aparatos, incluyendo a los estadounidenses McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle, FA-18 Hornet, Lockheed Martin F-16 Fighting Falcon y F-35 Lightning II, los chinos Chengdu J-10 y Shenyang J-15, los antes soviéticos y ahora rusos Mikoyan MiG-29, MiG-35, Suhoi Su-27, Su-30 y Su-35, el francés Dassault Rafale, el Eurofighter Typhoon de la Unión Europea, el sueco Saab 39 Gripen, el japonés Mitsubishi F-2, el surcoreano FA-50 Fighting Eagle, el chino-pakistaní JF-17 Thunder o el hindú Hal Texas. Un avión de ataque a superficie es un tipo de aeronave utilizado en la eliminación de objetivos menores de superficie, con mucho mayor precisión pero menor potencia destructiva que un bombardero, y está diseñado principalmente para llevar a cabo tareas de apoyo cercano a tropas terrestres o a buques de combate. Los aviones de ataque a superficie son más lentos, pesados y menos ágiles que los cazas polivalentes o de superioridad aérea, pero cuentan con un armamento antisuperficie mucho más robusto y un blindaje mucho más considerable, debido a que operan constantemente a bajas altitudes. Esta clasificación de aeronaves ligeras, con poca o nula capacidad de combate aire-aide, nació durante la época de la Guerra Fría, con la introducción de aviones jet diseñados específicamente para estas funciones, como lo fueron los estadounidenses Douglas A-3 Sky Warrior, North American A-5 Vigilante, Grumman A-6 Intruder, F-105 Thunder Chief y LTV A-7 Corsair 2, así como los franceses Dassault Etendard y Super Etendard, siendo los ejemplos más modernos introducidos a partir de las décadas de 1970 y 1980, con el conocidísimo Fairchild Republic A-10 Thunderbolt 2, el ítalo-brasileño AMX International AMX y el soviético Suhoi Su-25. Una importantísima excepción a la regla de los aviones ligeros de ataque a superficie es el Lockheed AC-130, que a pesar de su gran tamaño no es utilizado como bombardero, sino como plataforma de apoyo a tropas terrestres, gracias a la versatilidad y variedad de sus múltiples cañones de entre 7.62 y 105 milímetros de diámetro. Un bombardero o bombardero estratégico es un avión de guerra diseñado para atacar a objetivos de superficie, ya sean terrestres o navales, con gran potencia de fuego, y es mucho más grande y lento que cualquier otro tipo de aeronave de combate. Usualmente cuentan con muy escaso o nulo armamento para defenderse de otras amenazas en el aire, lo que en la mayoría de las situaciones los hace dependientes de una escolta de cazas para llevar a cabo sus tareas de bombardeo. Actualmente, a comparación del muy importante y siempre presente rol que este tipo de aviones desempeñaron durante buena parte del siglo XX, la importancia y prevalencia en combate de los bombarderos estratégicos han disminuido drásticamente, gracias al advenimiento de los misiles balísticos intercontinentales y de crucero. Aún así, tanto los Estados Unidos como la Federación Rusa todavía mantienen en estado operativo una importante flota de estas aeronaves, entre las que se encuentran el Northrop B-2 Spirit y el Boeing B-52 Stratofortress, así como el Tupolev TU-95 y el TU-22M. Si el video te gustó, por favor dale tu like y ayúdame a compartirlo con tus amigos. Suscríbete a la armería para no perderte ninguno de mis videos semanales. Agrégate a mis redes sociales Facebook, Twitter e Instagram para estar en contacto. Los links están en la descripción. Muchas gracias y hasta la próxima.